¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¿Y quién la ve? ¿Y quién la ve? Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Ella no es nada para ti, pero es todito para mí Ella no lo quiere aceptar, él nunca la ha podido amar ¡Qué linda está esa muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Jorge García! ¡Dale Candela! ¡Hey! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¿Y quién la ve? ¿Y quién la ve? Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Ella es muy joven para ti Déjala que ella es para mí Una iluminista, una ilusión es para él Para mí está todo mi querer Y linda está, esa muchacha, pero ya está enamorada Y linda está, esa muchacha, pero ya está enamorada Ay, 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 todo para mí